Cada mañana como el sol Siempre estás como una flor en un jardín No te falta con tu sonrisa, tus palabras, tu forma de ser Comparablemente te es indible, mamá Nada te turba, nada que pueda doblegar Siempre contigo hay esperanza y está en la paz Como si fueras un árbol donde me pueda cobijar Manos siempre abiertas, corazón lleno de bondad Eres capaz de dar la vida, sacar fortaleza de donde no hay Eres capaz de entregarlo todo Sin esperar nada, nada más Tan solo amar Incomparable ser Incomparable Tu fortaleza y tu refugio Sé que en Dios está Y muchas veces he comprobado Cuando Él me ama Me has enseñado a caminar Siempre buscando el bien Siempre lo has dado todo Para sentirme mejor feliz Eres capaz de dar la vida Sacar fortaleza, sacar fortaleza de donde no hay Eres capaz de entregarlo todo Sin esperar nada, nada más Tan solo amar Tan solo amar Tan solo amar Eres capaz de entregar la vida, sacar fortaleza de donde no hay Eres capaz de entregarlo todo Sin esperar nada, nada más Tan solo amar Tan solo amar Tan solo amar A la mañana como el sol Siempre estás ahí Siempre estás ahí Tan solo amar